¿Qué más gente? Les habla Zach Morris, un colombiano más. Y como pueden notar, me rapé, me calvé. Entonces la pregunta es, Zach, ¿por qué hubieras hecho eso? Eso te va a dañar como tu imagen, sencillamente. O sea, seguramente es algo que me ayuda a vender, como que tener pelo rubio. Pero al final lo estoy haciendo porque hace rato como que uno se va dando cuenta que pues entre más que uno se involucra en YouTube, entre más que uno se engancha a su imagen y su identidad, como que más vulnerable una persona sea. O sea, entre más que me duele si me insultas, o más que me halagas si me dices que yo me veo bien, como que más me importa mi apariencia. Y pues ahora que estamos en cuarentena, o sea, todo el mundo está en cuarentena, yo quería tomar esos días y como motivarme y mejorarme, ser una mejor persona, porque realmente les puedo decir, o sea, cuando te quita toda la fama y el ego, o sea, básicamente eso es lo que ha pasado con la cuarentena, ¿no? Ya no puedo salir a que las personas me reconocen, ya no tengo como que esa habilidad de ser libre en el mundo y como que aprovechar de mi imagen. O sea, te hace pensar bastante. En estos días que yo he estado pensando, como que me doy cuenta que hay bastante como superficialidad en el mundo de YouTube y yo soy igual que los demás, sino peor. O sea, yo creo que, o sea, si ustedes me hubieran conocido antes de YouTube, hubieran dado cuenta que a mí no me importaba mi apariencia. O sea, desde que yo hago YouTube, pues yo me he hecho una inyección en la nariz que ya se me fue, ya se derritió. Es como que un ácido que tiene una vida de seis meses y luego como que se va desapareciendo y luego me hice los dientes y ese como que se me partió ayer. Pero de todas formas, es como que esas son las cosas que las personas llegan a hacer porque quieren, o sea, como que llegan a darle tanta importancia a su apariencia. Y pues aún peor en Colombia. Quería hablar de eso. Como que en Colombia las apariencias son tan importantes. Y, o sea, no sé cómo sentirme sobre eso. Porque antes de llegar a Colombia, les cuento la historia verdadera de Zack Morris. O sea, no le daba importancia al físico de una persona. Y la cosa que es muy, muy irónica es que yo siempre he tenido mujeres, o sea, novias. O sea, las mujeres con las que yo me he enamorado han sido mujeres muy bellas. O sea, hermosas. O sea, de toda manera en la que puedes medir la belleza femenina. O sea, mis novias que yo he tenido en el pasado han sido demasiado bellas. Entonces, como que antes, y eso fue antes de llegar a Colombia. Antes de que yo me preocupara por la apariencia tanto. Y pues la verdad es que al llegar a Colombia uno se va dando cuenta. Uno se va como que, pues, sintiendo más y más todos los días que, pues, en Colombia la belleza es algo poderoso. O sea, y eso es algo que es muy diferente de Estados Unidos. Y es una cosa como que no quiero ofender porque, pues, hay mucha belleza en Colombia. Eso es algo muy chévere y lo aprecio bastante. Pero a la vez es como que me deja un poco confundido. O sea, ¿cómo es que Colombia llegó a apreciar tanto la belleza? Eso es una cosa que me confunde. Que no sé cómo sentir sobre eso. Porque, digamos, que hay una cosa que yo prefiero de Estados Unidos. Hay varias cosas que yo prefiero de Estados Unidos. No todas. Obviamente yo sigo enamorado de Colombia. Pero hay cosas que Estados Unidos tiene que Colombia no tiene. Y una de esas cosas que en Estados Unidos es muy común que tú ves una mujer en el supermercado. Y ni se ha puesto maquillaje. Está en como ropa deportiva. Y, pues, no tiene hecho las uñas o, pues, las cejas. O sea, está en su estado natural. Y, pues, eso es una cosa que a mí me gusta de Estados Unidos. Y cuando yo veo a una colombiana que no haya hecho una cirugía. O que no necesita maquillaje. Como que me atrae bastante. Porque en Colombia es tan fácil dejarse llevar por las apariencias. Y todavía no entiendo por qué es tan importante la belleza en Colombia. O sea, y por qué la belleza natural no tiene tanta importancia. Es como que si una persona quiere ser bella, se opera la nariz. O puede ser que se hace los senos o algo así. Y es como que, eso es como que el primer concepto de belleza que se le viene a la mente. Es como que, ah, es que es como feita. Toca hacerse la nariz. Pero, o sea, lo que hace falta en Colombia. Y eso le digo con toda la sinceridad y todo, pues, el cariño y el respeto a ese país. Es que la gente reconoce. Y, pues, hasta que yo diría que, o sea, digo, no solamente es Colombia. Puede ser que es en toda Latinoamérica. Sino que yo conozco Colombia mejor que otro país en el mundo. Pues, aparte de Estados Unidos. Entonces, como que yo digo que Colombia. Pero no es para como criticar a Colombia. Pero lo que hace falta en Colombia es que la gente vea la belleza de la persona. Y eso no solamente es el físico. O sea, yo creo que hay que reconocer que la belleza de una persona se hace de varios elementos. Y que una persona puede tener tanta confianza. Una persona puede tener tanta inteligencia. Una persona puede tener tanta buena energía. Tanta ambición. Una persona puede tener tanta personalidad. O sea, una persona te puede hacer reír tanto. Que esa persona se convierte en una persona hermosa. Y no es importante si tienen, como, pues, defectos en la cara. Que no tiene, como, la cara completamente simétrica. O que tienen, como, algunas, como, facciones que no son, pues, perfectas. Y eso es algo que, pues, yo quisiera cambiar de Colombia. Quiero dejar de valorar eso tanto. Y yo quiero dejar de ser parte de eso. Porque yo creo que yo hago parte de eso también. O sea, al hacerme los dientes. ¿Para qué lo hice? Para que la gente me viera con, con, o sea, con más admiración. O sea, para que la gente me viera como más lindo y todo eso. Pero lo que me hizo llegar a YouTube, lo que me hizo agradecer a los colombianos, no se trataba de mi físico. Y, pues, yo lo tengo muy claro. Hay miles de hombres que están en Colombia, que tienen, pues, los ojos más claros, que tienen el pelo más rubio, que tienen facciones más masculinas, que tienen facciones más finas, que son más altos, que cantan mejor, que bailan mejor, que, pues, qué sé yo. Que, bueno, no creo que hay muchos que pueden besar mejor que yo. No creo. Pero no, no me entiendes. Pero el punto es que si uno solamente ve el físico, o sea, deja de apreciar la energía de una persona. Deja de apreciar la esencia de una persona. Y cada persona tiene una esencia. Y esa esencia se trata de cómo va esta persona. Si esa persona está entusada, esa persona está enamorada. Si esa persona está bravo, esa persona está como, pues, qué sé yo, está amargo con su exnovio. O sea, todos nosotros tenemos una energía que tenemos que cultivar, que tenemos que trabajar. Y lo más fácil que la gente puede hacer es enfocarse solamente en su exterior. Y eso, pues, básicamente es como que eliminar todo lo que hace una persona única. Y todo lo que hace una persona bonita. Y, pues, no sé, o sea, al hablar de eso, es una invitación a que hay más personas, o sea, más mujeres. Y tanto como hombres, seguramente hay hombres que son iguales. O sea, que los hombres dejan de ver las mujeres por solo su físico también. O sea, porque, o sea, si una mujer me hace reír, o sea, realmente me hace cagar de la risa, pues, yo me enamoro. O sea, si una mujer me enseña algo y esa cosa se queda con mí por toda la vida. Si una mujer me enseña cómo ser mejor persona, me enamoro. O sea, no es solamente como que el cuerpo más perfecto o, no sé, qué sé yo. O sea, que tengan las facciones más lindas. O sea, es más allá de eso. Todos somos representativos de la energía que nosotros hemos cultivado. O sea, y yo hace mucho tiempo no he estado enfocándome en eso. No he estado enfocándome en nada más que el físico. Y eso te hace muy vacío. Y en mi caso como que yo creo que a mí me ha hecho una persona muy vacío. O sea, que yo no me fijo en las personas. No me fijaba en las personas. O sea, más bien como que me fijaba en como estadísticas. O sea, cuánto mide, cuántos años tiene. O sea, cuánto abuso tiene. Y, o sea, eso es lo que nos diferencia de los animales. Somos seres humanos capaces de pensar, capaces de sentir. O sea, y sentir algo no se trata de puro físico. O sea, se trata de la combinación de todas las energías, de la esencia, de todo lo que uno ha vivido, experimentado. Y donde uno está y donde uno va. O sea, eso es como que nuestro ser. O sea, lo que nos distingue de los animales. O sea, y pues, yo creo que es hora de que yo me evolucione. Nah, no la cague. Este, yo quiero ser más allá de una persona que se enfoca en la belleza física. O sea, yo quiero una pareja, una mujer que me inspira. Y pues, la belleza te inspira, pero por ratos. O sea, te deja impactado durante, ¿qué? En mi caso, 30 segundos. No mentiras, bro. Pero, ¿saben a lo que me refiero? O sea, a dejarse llevar por esa parte tan animal, tan como primativa. O sea, no estás mirando lo que es la esencia de las personas. Entonces, pues, obviamente voy a dejar crecer mi cabello un poco más. Pero, eso de como que preocuparme por el cabello como hace una mujer. Pues, yo creo que es hora de que dejo de, no sé, involucrarme en este mundo que es puro físico. Y pues, Instagram está mal. Instagram está mal porque te obliga a ver eso. No es que te conoces a una persona. O sea, lo único que puedes hacer a través de Instagram es admirar la belleza de una persona. Bueno, tal vez si la mujer hace videos chistosos, o sea, puedes llegar a apreciar su sentido de amor. Pero una persona es más de lo que se ve en un video. Una persona es una cosa incapaz de capturar a través de un video. Entonces, pues, nada. Este, quería hacer este video. Tal vez puedo inspirar a algunas personas. Tal vez puedo ofender a algunas personas. Pero, en mi caso, quería decir por qué yo me calvé. Y, o sea, qué significa para mí. Y, a dónde, a dónde va como que mis intereses. A dónde va mi enfoque en la vida. Y yo creo que ya llevo rato como que enfocando las cosas que te dejan sintiendo muy vacíos. Entonces, pues, este video no había planeado que fuera tan, como, no sé, sincero y real. Pero, yo creo que la vida es corta. Y, o sea, en mi caso, yo me cansé de, como, enumerarme de cosas que son efímeros. Y, que, que no, no son, no son sinceros. Es como que enamorarme de, de, no sé, un cuadro bonito. O sea, enamorarme de, de una escena en una película. O sea, lo que, yo creo que me enamore es, es el alma de una persona. La personalidad, la, todas esas cosas. Y, hace rato, no me enamoro de eso. Estoy ahí como que dejándome llevar por imágenes y por fotos. Que, que, o sea, quién, quién tiene las facciones más, más bonitas. Y, no sé, yo creo que eso hace daño. Y, yo creo que soy el resultado de eso. Y entre más que lo afrento y más que lo supero, mejor va a ser toda mi vida. Incluyendo mi contenido en YouTube. Entonces, nada más, ojalá que les haya gustado el video. Y, hasta la próxima.